Música Buenos días, somos alumnos de 2º A, de 10, Carmen y 7, 8. Hola, bueno, soy Adrián Dragomillo-Rosmichi y tengo 16 años, vengo de Nomanía. A pesar de las lluvias, la multitud de creyentes acompañan a Cristo en su viaje caminan a la campilla de la carrera. A causa de las lluvias, decidieron tapar el manto con un castiquito un poco ridículo que servía para salvaguardar el manto. La lluvia condena también al viernes tarde. Un pescador valdesano fallece por un golpe de mar. Presentación, Microsoft, Windows, Mélides, Carmen y sobre 8. Los adolescentes clarecen qué lugares donde divertirse. Por eso, el Ayuntamiento de Valdés les ha propuesto realizar actividades sociales a cambio de conceder los materiales o locales para su disfrute. No tiene mucha memoria. Es decir, se ha olvidado de muchas cosas. Bueno, las olvida continuamente, pero se lo toma bien. Hay personas mayores que se enfadan cuando ven que pierden facultades, pero Abel, es decir, Cecilio, no sabía dónde iba a dormir, pero tampoco le importaba mucho. La recta final de la temporada. El pasado día, 23 de marzo, tuvo lugar el Campeonato Nacional de Financia Bíblica, organizado por el Club Recta Final en el Polideportivo Pedro Viera Rosario de Luarga. A pesar de la lluvia, la feria de Juárez atrajo un gran número de personas el viernes 29 y sábado 30 de marzo. Vamos a intentar a través de este medio dar a conocer el funcionamiento de nuestro comedor escolar. Suena ver cambios, suena ver que modifica la verdura, modifica un poco la fruta. Como medida de seguridad y de obligatorio cumplimiento, cada día debe extraerse una muestra de cada uno de los platos que componen el menú. La capital valdesana ha organizado de nuevo, paralelamente a la Semana Santa, su particular recorrido de ofertas por distintos comercios. Hola, soy Juan Valdín, me voy a Paraguay. Soy alumno del Instituto de la Comunicación de la Comunicación. Criminal es temblor que llegan los peces. José Luis y José Ramón son unos hombres que protegen a los habitantes del Rural Café. Me llamo Vinicius, vengo de Brasil, tengo 14 años y vivo aquí en España hace 12 años. Es que estamos trabajando sobre los medios de comunicación y más fundados en el periódico. ¿Qué es la cortada de los periódicos del país? ¿Alguien? ¿Y qué hay? Pues la cabecera, el gestión, el piso, las fotos... Vamos a empezar a fijarnos en un lugar de la exclusión. Lo que más nervioso me puso fue cuando está delante de la entrada. Está rodeado de gente que es tres veces más alta que yo. Y de seis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!